...con el primer móvil de esta mañana y de este programa, Alan Zurita en Casa Rosada. Alan, buen día, ¿cómo te va? Nacho, muy buena mañana y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, nos indican que ya ingresó a casa de gobierno en donde se va a llevar a cabo la reunión con el presidente Javier Milei en lo que respecta al traspaso de 31 líneas de colectivo a la jurisdicción de la capital federal. Hace unos instantes se emitió un comunicado en el cual se dejó en claro que va a suceder esto, que la ciudad de Buenos Aires se va a hacer cargo de la gestión de las líneas, lo que va a permitir que las tarifas de colectivos se mantengan en los niveles de precios actuales. Esto quiere decir que en el corto plazo al menos no va a haber modificación en los precios de los colectivos de estas 31 líneas que son del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Entonces aclaran también que desde la ciudad se va a hacer el esfuerzo, el gran esfuerzo, para que la tarifa que paga el pasajero no aumente en este momento. Pero, un detalle no menor, y el pero siempre es un punto en cuestión importante, vamos a estar subsidiando el 66% del costo del boleto y se tiene que ir corrigiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que si se tiene que corregir, en un mediano plazo, este precio se va a modificar obligatoriamente. No se sabe todavía, por supuesto, a qué monto ni cuándo, pero es seguramente lo que comunicará Jorge Macri al finalizar esta reunión. Estimamos que va a haber una conferencia de prensa, ya las cámaras están acomodadas, en posición, para que en cuanto termine esta reunión, Jorge Macri indique a qué tipo de acuerdo se llegó, qué se rubricó, a partir de cuándo podría darse este aumento del precio del colectivo, y seguramente también habrá alguna pregunta respecto de si se habló algo referido a la coparticipación, si una cuestión que aqueja a la ciudad de Buenos Aires ya, desde hace un tiempo, y que estimamos, Jorge Macri le va a plantear al presidente Javier Milley, en esta reunión cara a cara entre ambos líderes. Lo cierto es que ya nos indican que Macri está dentro de casa de gobierno, en cualquier momento ya va a empezar la reunión, estaba pautada para las 11 de la mañana, con lo cual estaremos a la expectativa acerca de lo que va a suceder y de los resultados de este encuentro, Nacho. Gracias, Alan. Como siempre te pregunto, ¿hoy la calle está agradable, está lindo, o me parece a mí, o hablo por boca de ancho? Hoy es un día espectacular. Ah, ok. No, 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 día espectacular. O sea, con la camperita estamos bien. No te tengo que tener lástima hoy. No, no, hoy no. Más temprano sí hacía frío, en la sombra por lo menos se sentía, pero ahora no. O sea, lindo día hoy entonces, agradable, agradable para estar. Muchas gracias, muchas gracias como siempre. Alan, en un ratito volvemos a tomar contacto contigo. Bien, bueno, Darío, nos metemos otra vez en otra ley.